...y con sus todos. Este beneficio es para ustedes y espero que ustedes sean los que tengan que observar porque no va a ser esta obra, no va a ser ni para mi persona ni para los profesores públicos, ni para los querentes. Son ustedes los que tienen que jugar y que el beneficio sea el bien para ustedes. Espero que no quedemos con las expectativas a medias, pero que se cumpla con completo. No quisieran pasar lo que se pasó el día de ayer en la clara de Pasajal. Por eso les digo a ustedes, son ustedes los beneficiarios y son ustedes los que tienen que reclamar porque si el Estado nos va a brindar a medias yo creo que tampoco estaría yo de acuerdo con ese punto. Por eso les dejo a ustedes toda la capacitación, la sensibilización que van a dar y esperamos que las preguntas que hagan tengan que ser resueltas también por agro rural para que el beneficio sea para ustedes. Gracias. Gracias.